Buenas tardes señor Luis Gilberto, esto va con muchísimo amor de parte de tu familia y bueno hoy 3 de julio queremos celebrar contigo, somos el mariachi juvenil de Colombia Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de los santos te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mi larga ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todos los hombres Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Fuerte el aplauso bien bonito para el señor Luis Gilberto Buenas tardes Sí señor, buenas tardes Somos el mariachi juvenil de Colombia y estamos acá para celebrar con ustedes su cumpleaños Esto va de parte, bueno, de toda su familia De sus hermanos, de sus sobrinos, con muchísimo cariño Bueno, continuamos de bonitas canciones Vamos con esto, ¿qué dice? Amigo Y arriba las palpitas Y arriba las palpitas de este ser ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Fa, fa, 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 fa! A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y para Gilberto A mi verde y tuyo Y que los cumplas feliz ¡Feliz! Que los vuelva a cumplir, que los digas y te advierto hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Cuéntanos, papitas, a ver la familia, a ver, pa, 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 eso. A mí vamos a tomar una canción, vamos a festejar con emoción a su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que los felicitamos y que siga cumpliendo muchos más. Que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi parte nadie que la vida le faltará. Arriba, 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 y que los cumplan feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión y que los cumplan feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión, dos amistades, llegamos aquí, pa compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplan muchos más. Que la Virgen te cuide, que te cuida bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Ay, es que yo te cuida con esta gran bendición y te deseo mucha felicidad. El aplauso muy bonito que se escucha, si es un doble. Continuamos de canciones, vamos con hechizo. Y dice así. ¡Bravo! ¡Hola, tío! Bueno, y el aplauso para don Luis, bien bonito. Fue como hechizo lo que pasó, un amor veló mi corazón y no puede ponerle condición. Pero si acaso no soy igual, no piense en mal. Y fue como magia, su suavidad. Él logró borrar mi soledad y yo no me pude resistir. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Don Luis, ¿sabes? ¿Cómo dicen? Si fue hechizo, no fue hechizo, eso que me importa ya. Pues mis ojos son sus ojos y mi ser es solo su ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, ya no me preocupo más. Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Y fue como magia, su suavidad. Él logró borrar mi soledad y yo no me pude resistir. Pero en verdad que me cautivó, su forma de ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, eso que me importa ya. Pues mis ojos son sus ojos y mi ser es solo su ser. Si fue hechizo, no fue hechizo, ya no me preocupo más. Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Y el aplauso, bien bonita, claro que sí. Bueno, seguimos de canciones bonitas. Dime. Bueno, continuamos dedicándote canciones a ti con mucho cariño. En esta tarde vamos con esto que se llama Mi querido Cascarrabias, con mucho cariño. Y dice así. Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es verdad Como cuando era niño, te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Quiero adiós que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar en tu figura Recostar en la ventana Tus consejos me servirán Para escalar mis montañas Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus canas Y este aplauso para él, sí, señores Quiero adiós que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar en tu figura Recostar en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mis montañas Con eso, viejo querido Que Dios bendiga tus canas Se señores y ese aplauso fue Que raro que sí Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien Dios lo bendiga Celebrando esta tarde con usted Vamos de canciones Esto que dice Tú eres mi hermano Que la alma realmente la pido Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma teniendo Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y acá Palabra de fe y de amor Que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo Un aplauso bonito para ustedes Bueno, bueno Yo quiero saber ¿Quién de la familia Le ha preparado palabras a él? Por favor ¿Quién de la familia? ¡Quimera! ¡Quimera! Pues Tienes que saber Que vivimos muy, muy orgullosos de ti Por lo que haces cada día Y por lo que hiciste Que eres único Irrepetible Eso sí lo tenemos muy claro Que te queremos Que esto es un detalle Con todo el amor del mundo Para que entiendas Que te queremos muchísimo Y que toda esta distancia Es terrible Pero estamos de corazón contigo Bueno, bueno Continuamos de bonitas canciones Para usted Vamos con Triunfamos Me dijeron que esta canción Le gusta mucho a usted Vamos a complacerlo Con esta bonita emoción Y dice así ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor, amor, amor Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Y en el cuento Y en el cuento ya no hay nada Y en el cuento ya no hay nada que contar Y en el cuento ya no hay nada que contar Traunzamos con la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar que vencamos Y si es su pecado el amor El cielo de su implicación Porque es un mandato divino ¡Ay, amor! ¡Y el aplauso bonito! ¡Que se escuche, sí, señor! ¡Que viva el amor! Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Y en el cuento ya no hay nada Nada que contar Traunzamos con la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es su pecado el amor Que el cielo de su implicación Porque es un mandato divino ¡El aplauso que se escuche bien, bonito! ¡Sí, señor! ¡Continuamos de canciones! ¡Muy bien, Che! Vamos con esto bonito que dice Te amaré toda la vida Con muchísimo cariño Bueno, canciones de antaño para ti Y mi querido viejo también nos están pidiendo Entonces, con muchísimo cariño para usted Suéltelo bonito Dice así Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras fueran Mientras fueran latino mi corazón Tendrás las flores Hay de mi amor En primavera Y en el verano Aumenta del calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podremos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Ver ese apelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y a ti nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Es un buen tipo Mi viejo Que anda Solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto De tanto venir Mi querido Diego Mi querido Diego Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y en tu tiempo Y en tu tiempo Él Tiene los ojos Allí ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y en tu tiempo Yo soy tu sangre Soy tu sangre Mi viejo Qué bonito Qué bonito, sí, señor Bueno, quiero saber Si alguien más de la familia Quiere dedicarle algunas palabras Sí, bueno Hola, Vicito, mi amor Vicito Le agradezco a toda Mi familia política Se llama La familia de tu esposo Que hayan hecho este detalle Tan maravilloso En nuestras oraciones Siempre están todos ustedes Los queremos mucho Y mira que el tío Luis Está supremamente emocionado Cuando el tío yo Se acercó allá Y empezó a llorar Porque él es muy sentimental Pero les agradece Con todo el corazón Con las bendiciones Y las oraciones Para toda la familia Y aquí para los señores mariachis Que creo que nos van a dar una pita Bueno Muchísimas gracias Y que lo siga cumpliendo Feliz Luisito Te quiero mucho Como todos nosotros Gracias Buenas noches ¿Los pudieron? Nos pidieron bien especialmente Esta canción Que dice El Siete Mares Sí Nos queda como unido al dedo ¿Cierto? Vamos con esto Soy marino vivo errante Que soy por los siete mares Y como soy navegante Vivo entre las tempestades Desafiando los peligros Que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo Y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros Le hablo yo al amor que quiero Y solo el mar me contesta Ya no llores Y me dicen los siete mares Me dicen los siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Este amor ya casi muerto Yo sí quisiera quedarme Porque ese no fue el destino Pero eso no fue mi vida Navegar es mi destino Y ese aplauso bien fuerte Para el señor Luis Báilale, báilale Me dicen los siete mares Porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo Este amor ya casi muerto Yo sí quisiera quedarme Pero eso no fue el destino Pero eso no fue mi vida Navegar es mi destino Ese aplauso bonito Ahí quedó El aplauso bien bonito que se escuche Bueno, una canción más señal Para que de pronto él quiera escuchar La familia ¿Qué canción le gusta? Tenemos por allí mi talismán Contigo en la distancia Contigo aprendí Como han pasado los años Me nace del corazón Cuando yo quería ser grande Que él va a bajar A escuchar su última canción Que la dedica al mariachi Claro que sí Ah, no ve ahí Eso, mire el aplauso Sí señor Para él Qué bonito A ver ¿Qué canción le gusta a él? Una cancioncita que sepa Que le gusta El rey El rey El aventurero Cuando yo quería ser grande Acá entre nos La diferencia Acá entre nos ¿Listo? Vamos con esta bonita canción Para usted Para complacerlo Para toda la familia Y bueno, no olviden Seguirnos en redes sociales Arroba mariachi juvenil de Colombia En Instagram En Facebook Arroba mariachi juvenil de Colombia Y recomendar Al mariachi con sus familiares Sí señor Ay, ay, ay ¡Era bonito! Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos dorados De tequila El aplauso para él Que se escuche Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte ¿Cómo dicen? Por acá Acá entre nos Quiero que sepas Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Y el aplauso Bien bonito Para él Sí señor Y para ustedes Acá entre nos Quiero que sepas Es la verdad No te he dejado No te he dejado De adorar Y allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Un aplauso bien bonito Para el señor Luis Y para todos ustedes Bueno señor Luis Ha sido un inmenso placer Acompañarle Que cumpla Muchísimos años más Rodeado de toda su familia De todos Los presentes Y bueno Esperamos verlos En una próxima Chao, chao